A presentarlo dentro de un momento para que me acaben de informar que creo que tenemos un videoclip Queremos que pasen a observar este pequeño detalle para ustedes y después verán su observación Estos son los hermanos Marisal Como se acostumbra en otros lugares como hombre artístico, el de Jan Wilders Crean sinceramente que me hicieron en todo un sacrificio de estar con los hombres hoy con el nombre de mí ¿Dónde he ido? ¿Dónde ellas tenían 15 años que no venían para estudar? Me hicieron venir por dos razones Por el aniversario de modas de oro de mi compañero Udeño y por esta fiesta del pueblo de Los Ángeles Me hicieron poner una nota para todos ustedes Aquí está, acá está en one-off Jan Wilders ¿Cómo volvió? Día Kathy I love you dog Here we go This is how we do it in the world It's all I do This is how we do it in the world Rock, 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 rock It's all I do in the world It's all I do in the world It's been a minute more in the past ¡Gracias! 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 ¡Gracias por México, gracias! ¡Gracias!